Bienvenidos, aquí estamos iniciando una nueva edición, la primera en este caso de la jornada para lo que es la información con Salto Visión, en este jueves 11 de agosto para compartir con ustedes toda una hora respecto a la información. ¿Cómo estás Marcelo? ¿Qué tal Roberto? Bienvenidos a una hora de información en este mediodía de Salto Visión, mucho para compartir en materia local ni hablar en materia deportiva con lo que se viene para el fin de semana con la vuelta del fútbol en la primera divisional B y también la designación de árbitros para los partidos de la divisional A, además hay que hablar de deporte olímpico, en la mañana de hoy compitió el judoca Pablo Apramián y es el noveno uruguayo en competir en los Juegos Olímpicos de Río Janeiro y lamentablemente quedó eliminado ante un rival brasileño. Y bueno, una pena porque hay muchas esperanzas en cuanto a poder conseguir algunas preseas en los Juegos Olímpicos, pero esperemos cómo va el devenir precisamente de las actividades. Tenemos información del deporte como lo adelantaba también Marcelo, pero mucho que tiene que ver también con el plano general de la información. Algunos de los titulares los compartimos a partir de ahora. Presenta Marcel Burgos Calzados Presenta el libro. Esta noche en la sede de la Universidad Católica se presentará el libro Kitoko Mingi de María Laura Dutor. Está basado en una historia real que describe las misiones de paz de uruguayos en África. La intendencia está gestionando la incorporación de maquinaria para pavimentación de calles en el marco de las obras viales previstas para Salto. La iniciativa cristalizaría a través de acuerdos con la intendencia de Canelones. El partido nacional está cumpliendo 180 años de fundación y de participación política en la historia del Uruguay. En Salto, las celebraciones se iniciaron anoche en Plaza 33 Orientales con un acto junto al busto que recuerda a Manuel Oribe. Deportes Ferrocarril derrotó a Salto Uruguay por el torneo de básquetbol de primera división y mantiene chances de adjudicarse el título de preparación. Presentó Marcel Burgos Calzados Comenzamos a compartir todo el desarrollo de noticias que tenemos para compartir en este mediodía, justamente en Salto Visión. Ya vamos a tener imágenes de todo lo que aconteció anoche en la Plaza 33 con toda la celebración de los 180 años del Partido Nacional. Pero comenzamos a desarrollar con una presentación importante, una publicación a propósito de misiones de paz en el África. Así es, esto tiene que ver con el ámbito literario, porque esta noche en la sede de la Universidad Católica de Salto se realizará la presentación del libro Kitoko Mingui, así se denomina esta novela de la autora María Laura Dutour. Esta coautoría además con el teniente coronel retirado Nelson Cianoni. Una novela basada en una historia real que describe el cumplimiento de misiones de paz de un grupo de uruguayos en África. Hoy contamos con la presencia, en este caso en el batallón, de la escritora de un libro llamado Kitoko Mingui. También vamos a contar a las 19 horas en la Universidad Católica de otra persona muy importante también para el libro, que es el coautor, que es el teniente coronel retirado Nelson Cianoni. La autora se llama Laura Dutour, que está al lado mío. Y a su vez también Nelson Cianoni es la persona, vamos a decir, que es protagonista de una historia en la que toma a la autora para realizar una novela, en la que ella lo va a decir a fondo de qué trata, pero se habla de los valores, de las personas, también de lo que es el liderazgo, la gestión de crisis. Y es una actividad en donde se ven reflejadas también misiones o acciones que hace nuestro ejército nacional, en este caso en Misiones de Paz en la República del Congo. El evento de hoy se realiza en la Universidad Católica del Uruguay, no es organizado por el ejército. Sí, nosotros le damos la difusión porque creemos que es importante para la sociedad, para conocer un poco más lo que son nuestros roles en las diversas actividades que realizamos. y asimismo creemos que fortalece también lo que es la cultura de las personas, sus valores, y también la resiliencia que debemos tener como sociedad al enfrentar estos desafíos, este tipo de crisis. Un libro que sin duda va a tener gran trascendencia, teniendo en cuenta lo que es esta actividad, bueno, también de, bueno, muy humanitaria que realizan también las fuerzas del ejército fuera del país. Exactamente. María Laura Dutur, la escritora del libro, también explicó que hace hincapié en las misiones de paz, en este caso con la presencia de los militares uruguayos allí en África, pero no solamente destacando la investidura como militar, sino también la capacidad humanitaria por parte de los uruguayos. La propuesta nació por un pedido del Teniente Coronel retirado Nelson Giannone, que es mi amigo desde la infancia, y siempre me contaba esta historia que sucedió hace 10 años en el sur de la República Democrática del Congo, en un lugar llamado Aldea de Mitwaba, y yo lo iba posponiendo hasta que hace dos años fue tomando forma, y bueno, ahí está el resultado del libro. Este libro trata, es un libro que su nombre, Kitoko Minghi, en lengua lingalá significa muy bonito, y se trata de eso, de contar una bonita historia, una historia que tiene un canto de amor a la vida, de un hecho real, vivido por miembros del ejército nacional, en ese lugar, en Mitwaba, donde ellos son llamados para una negociación de un genocida, y después la liberación de 300 niños soldados, a quien debieron convencer de entregar sus armas, renunciar a la guerra para llevarlos a estudiar a la escuela. Para realizar esta tarea hubo un intercambio de armas por lápices para ir a la escuela. Es una historia que resalta los valores de la amistad, de la resiliencia, la solidaridad, el respeto, el liderazgo, todos valores que en el día a día se practican en cualquier unidad militar, y que tal vez las personas civiles, como yo los desconocía y como el resto, tienen la oportunidad de interactuar y de mimetizarse con una vida militar que al principio parecería que nos es ajena a la vida civil, pero que sin embargo, en determinado momento, nos muestra a seres humanos iguales a todos, y a nosotros los civiles, como seres humanos que necesitamos de determinados valores, de determinada disciplina, de determinada doctrina, para sobrevivir y para llevar a cabo el día a día en situaciones de hostilidad y de dificultad, que no necesariamente se presentan en el Congo. Esta presentación está dirigida a estudiantes, profesores y público en general interesado en esta temática. Por otra parte, también el doctor dijo que la historia será trasladada a las pantallas de Hollywood y ya se han escrito más de la mitad de las escenas del guión. Quito Comingui es un libro, es el libro que junta a los amigos. Ya desde el Vamos está dedicado a un gran amigo, el Teniente Coronel Gonzalo Martírené, que es uno de los protagonistas de la historia y que murió hace unos años en el terremoto de Haití, y está dedicado a Mamá Totó, que era la empleada doméstica de la casa. Y durante todos los hechos del libro se va sucediendo el encuentro con los amigos en las distintas ciudades, en las distintas situaciones, de distintas nacionalidades. Y ahora en la difusión del libro también sucede lo mismo. Este libro ya está en Perú, está en Guatemala, está en México, está en China, está en muchísimos países, y nosotros tenemos proyectado este año hacer una gira nacional, y para el año que viene ya tenemos confirmada la presentación en Israel, en Estados Unidos, en Irlanda y en España. Y bueno, esperemos seguir sumando países. Y como corolario, ya se está guionando la película que se va a realizar sobre esta historia. ¿Y eso en qué está? ¿Es un proyecto todavía o ya se puede decir que se va...? No, es un proyecto que está en andamiento. Se esperan las filmaciones para el año que viene. La producción es de Los Ángeles. Nos faltan guionar ahí 190 escenas, creo, por ahí guionadas. Faltan unas 20 escenas aún de guionar. La mitad de la película se filma acá en Uruguay y la mitad se va a filmar en Ghana. Y bueno, tengo un contrato de confidencialidad, mucho más no puedo decir. Pero se trata de eso. Vamos a ver si llevaríamos el Ejército Nacional Uruguayo para la red carpet. Para que todas las personas, porque eso fue una de las cosas que a los productores más los sedujo, el trato humano, las personas que había en este ejército, abajo de los uniformes, que hacen que hoy el Ejército Uruguayo, y lo digo yo como civil, sea reconocido por su accionar en cualquier lugar del mundo donde haya misiones de paz de Naciones Unidas y que sin lugar a dudas le ha valido a Uruguay la representación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El libro, seguramente, Roberto, recoge mil historias, ¿no? De estas misiones de paz allí en África. Es verdad. Recordamos que esta interesante presentación va a ser hoy, a la hora 19, allí en calle Artigas, 1251, sede de la Universidad Católica. Ahí está, entonces. Cambiamos de noticia, vamos a repasar lo que fue en la jornada de ayer, la marcha que se desarrolló por el centro de la ciudad a propósito de los funcionarios que fueron cesados por el gobierno actual, estamos hablando de la intendencia, con respecto a lo que eran los funcionarios en la anterior administración, un total de 252 funcionarios que fueron cesados de sus cargos, y que en la jornada de ayer desarrollaron una marcha con apoyo también de otras organizaciones, entre ellas jubilados, al final que llegó con destino a la Plaza 33, donde se hizo uso de la palabra y lecturas de distintas proclamas. Así es, la concentración se efectuó en la Plaza General Artigas, sobre las 14 horas, luego marcharon por calle Uruguay manifestando frente a dependencias del Banco de Previsión Social, para posteriormente realizar un acto en Plaza 33 Orientales, frente a las oficinas de la Intendencia, con varios oradores y lectura de proclama. Como bien decías Marcelo, participaron funcionarios, ex funcionarios de la Intendencia, de los 250 cesados, también representaciones de jubilados, de conformes con las políticas sociales del gobierno nacional del Frente Amplio, trabajadores de comunas de Paisandú, también cesados en su oportunidad. Se observó además el apoyo de delegaciones de diferentes sectores políticos del departamento, ediles de la Junta Departamental, representantes del Centro Comercial, sindicatos y organizaciones sociales varias. Mónica Palacio fue justamente una de las oradoras, allí en Plaza 33, junto con otros funcionarios que han sido cesados en este caso, como lo ha sido en su momento también palabras de Julio Silveira, aquí en Salto Visión. Muy bien, allí entonces toda esta marcha que, bueno, como referíamos, tuvo una muy buena concentración por parte de los participantes. Nos vamos a ir a la primera pausa. Hay remate. Sí, hay remate. Otra vez la propuesta de Alfredo Berreta, 300 lotes estupendos, sin base que se destacan para esta nueva oportunidad entonces por parte de Alfredo Berreta. Juegos de comedor, por ejemplo, de living, de dormitorio, roperos, camas, mesas, escritorios, petit mueble, además 40 televisores y frigo bar. Y otros lotes también ideales para el Día del Niño, para que, bueno, se pueda también tener la oportunidad de llevar un presente para los más pequeños. En dos semanas tenemos el Día del Niño, así que ya preparándose seguramente las familias y, por supuesto, los papás y las mamás pasando por las tendas para adquirir ese regalo que no tiene que faltar en el Día del Niño, el día de los más importantes que tiene el año. Es verdad, por supuesto que sí, se viene el deporte. Hay mucho para compartir, por ejemplo, la presencia en Salto por estas horas de Mauricio Moreira, quien está integrando un equipo español de ciclismo, el Caja Rural, haciendo los primeros pasos, pasando el Atlántico, cruzando el Atlántico, mejor dicho, por parte de Mauricio Moreira, que ojalá algún día finalicen lo que es una participación olímpica, después de lo que ha sido su padre, por ejemplo, integrando los Juegos Olímpicos de Seúl y también de Barcelona en 1992. Muy bien, más información después de la pausa. Pito, ¿viste que se viene el invierno? Y los dos tenemos nuestro nidito de amor para estar juntís. Pero para que esto sea un nidito, nidito, nidito... ¿Qué? Tenemos que arreglar el techo para que no se llueva, tenemos que arreglar los cerramientos para que no entre frío. Ya sé, Pito, vamos a Viñagalde y compramos todo lo que necesitamos para dejar la casa divina. Yo, la estoy mirando a la peli. Pito, si no hay arreglo, no hay nidito. Se viene el Día de los Niños y en Motociclo los festejamos con hasta un 70% de descuento, con todos los medios de pago. Por ejemplo, Buggy Kiss Me con Bocina, ahora a solo 970 pesos. Monopatín 2 en 1, funciona también como Buggy, a solo 998 pesos. Encontranos en todos los locales Motociclo, en motociclo.com.uy o por el 2, 907 mil. Motociclo, nadie más grande, nadie más cerca. La Intendencia de Salto invita a la presentación de las mejoras de calle Asensio entre Avenida Paraguay y Apolón y Avenida Paraguay entre Asensio y Avenida Viera, viernes 12 de agosto a la hora 9.30, en Asensio y Paraguay. Salto, un departamento en obras. ¿Por qué elegí República FAP? Por el respaldo que tiene. Los accionistas son el Banco de República, el BPS y el Banco de Seguros. Y además, es más conveniente. Tiene una comisión de administración del 0,77%. Es 60% menos que las otras AFAP. Si te informás, elegís República FAP. Infórmate por el 0800-2888 en republicafap.com.uy Por mail, Facebook o Twitter. Si te informás, elegís República FAP. Bienvenido a tu casa. Aires del Laurel. Salto. Casas Uru. Somos el mayor desarrollador de casas del Uruguay. Ahora sí los uruguayos pueden tener la casa de sus sueños. Soñá en grande. Casas de uno, dos y tres dormitorios. Aires del Laurel. Departamento Comercial. 094-2308-07-473-4-2191. ¿Necesitas efectivo hoy? Ciclo Cuotas y Motociclo presentan Producto Más Efectivo. Llevaste 12.000 pesos más un aire acondicionado a mi idea. En 18 cuotas de 2.054 pesos. Solo con tu cédula te llevas el efectivo y el producto hoy mismo. Solicita tu préstamo Producto Más Efectivo. Ahora al 2.907.000. O en los locales motociclos de todo el país. Ciclo Cuotas y Motociclo lo hacen posible. En Barraca de Napoli recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo. Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947. Teléfono 473-35-319. Barraca de Napoli. Mi vieja quería que estudiara Administración. Y mi viejo Recursos Humanos. Siempre me repetían. ¿Cuándo vas a madurar? Mi idea siempre fue esta idea de trabajar. Y al final acá pudo hacer eso y mucho más. Hola. ¿Estás llegando a casa? Voy a Maxi porque presió el 50% de regalo de mercadería. Genial. Nos encontramos en la zapatería. Llamemos a mamá. Uy, en una hora salgo y voy para allá. Hola mamá. Hola nena. ¿Qué pasó? Es la hora de la novela. Es que empezó la clásica liquidación de Macri. En una hora te paso a buscar. Y vos, ¿ya tenés con quién ir de compras? Volvió la clásica liquidación de Macri. El 50% del valor de tu compra te lo regalamos en mercadería. Apurate. Es por pocos días. Superpromo franquicias 2016 en La Cardio. Afíliese ya. Si usted tiene entre 0 y 60 años, durante 12 meses paga el 50% de la cuota. Desde los 61 años, durante 6 meses, paga el 50% de la cuota. El médico a su casa las 24 horas del día. Además, importantes beneficios. Policlínicas gratis en medicina general. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. Electrocardiogramas. Control de presión arterial. Inyectables. Curaciones. Subida en manos de un calificado equipo médico con 34 años de experiencia. Afíliese y siéntase protegido. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Confiable, rápida y eficiente. Terracota House. En Blandengues 396. Tenemos todo para equipar tu hogar. Muebles y electrodomésticos. Bazar y juguetería. Vestimenta para niños. Damas y caballeros. Horario de lunes a sábados de 8.30 a 19.30 horas. Siempre tenemos ofertas convenientes. Terracota House. En un mundo globalizado donde la información circula muy rápido, en esa vorágine es en la que vivimos. Vos que buscás información objetiva y nosotros buscamos ser tu referencia. Hoy no sabemos cuál será la gran noticia de mañana, pero seguro la vas a leer en Diario Cambio. Seguimos adelante en esta primera edición de Salto Visión. En esta jornada realmente soleada, con 18 grados de temperatura en la actualidad. Vamos, por supuesto, a tener los datos sobre el final de esta primera edición. Son actualizados del tiempo y también lo que tiene que ver con las previsiones extendidas hacia el fin de semana. Tenemos, por supuesto, que saludar a quienes nos reciben a través de la señal de Canal 8, en el interior del departamento, en Belén, en Constitución, Termas del Arapey, y también en todo el interior. Estamos a través del aire de Canal 8, en Cablevisión Salto, en la grilla con el número 5, en el canal también de HD, Canal 120, y por vera para todo el mundo también en Internet. Seguimos con más información. Es así, Roberto. Ahora los hacemos en el orden comunal, porque el director de obras de la Intendencia, Elvio Machado, dialogó con Salto Visión y se refirió a acuerdos que se están manifestando con la Intendencia de Calonlones a propósito de la compra de maquinaria para el mejoramiento vial de la ciudad. En la semana pasada estuvimos haciendo gestiones ante la Intendencia de Canelones. Estuvimos en contacto con el director de obras de Canelones, porque nos enteramos que allí existía una máquina terminadora, una pavimentadora de asfalto. Hicimos contacto con el director y el día jueves nos trasladamos a Canelones para ver la máquina. Estuvimos con el coordinador Álvaro Gómez visitando, y Pablo Márquez, el encargado de Río Vituminoso. Pudimos constatar que la Intendencia de Canelones cuenta con una máquina terminadora, pavimentadora, que no la está usando porque no está en el plan de obras de Canelones este año usarla. Y estamos gestionándola, estamos afinando el tema a papeles para en los próximos días contar con la máquina terminadora en Salto. La terminadora estaría a préstamo por un tiempo, no hemos definido el tiempo, pero ellos como no la tienen en su plan de trabajo, podíamos contar con ella todo el periodo. Lo que nos facilitaría a nosotros el trabajo y poder continuar con la planificación en lo que es calles de carpeta asfáltica en la ciudad. En el mismo sentido, estamos tratando de comprar una planta, una planta asfáltica, pero en un principio estaríamos haciendo llamada a licitación para el suministro de la carpeta. Esa planta elabora el material que hoy en día está usando vicio en todas las calles de la ciudad. Es una planta que produce alrededor de unas 40 toneladas hora. Y bueno, el fin sería tener la planta y tener la terminadora. Lo que nosotros tenemos estimado, el precio que nos pasaron en una cotización, que sería la planta, la terminadora, el rodillo doble y el rodillo de goma andaría en los 565 mil dólares aproximadamente. Este es el costo puesto en salto funcionamiento con un asesoramiento técnico más este. O sea que nos den un curso de cómo se usa la planta a los funcionarios. Posteriormente, el director de obras de la Intendencia brindó otros detalles respecto de estas gestiones que se realizan para poder concretar entonces esta incorporación de maquinaria que va a servir a los planes de la pavimentación de las calles de la ciudad. Por supuesto, esto cristalizaría a través de un acuerdo con la Intendencia de Canelones que está precisamente en desarrollo y que esperan en los próximos días tener concretado. Por otro lado, también estuvimos gestionando una pavimentadora de hormigón, una terminadora con canelones también, que es para hacer cordón cuneta, una terminadora de cordón cuneta. Allí teníamos el inconveniente de que la máquina no está funcionando, tiene un problema operativo y la condición que no... O sea, ellos tienen la idea de usarla, sí, en este periodo de gobierno y lo que ellos nos proponían era que nosotros la pusieran en funcionamiento y que nos la prestaban por unos seis meses. Estamos viendo justamente el tema de la marca de la máquina, ver el tema de los repuestos y eso a ver si es viable o no es viable. Tenemos gente capacitada, gente con ganas de trabajar, hay un buen equipo. Sí, en su momento vamos a necesitar más gente, pero hoy en el principio estamos en condiciones para poder hacerlo. Y nosotros estuvimos sacando un promedio de tres a seis calles por día teniendo canchas y calles prontas de lo que es carpeta, colocar carpeta asfáltica. Después lo que es el cordón cuneta, es un poco tener la cantidad de cancha, digamos, la cantidad de terreno pronto, nivelado pronto para colocar, digo, podríamos colocar 150 o 200 metros de cordón cuneta en el día. La primera maquinaria, la terminadora, la pavimentadora, está confirmado que viene a salto. Justamente ahora en la mañana me comunicaba con el director de obras de Canelones y me decía, bueno, que lo que tenemos que hacer es ajustarle el tema papeles legales y contaríamos con la pavimentadora. La idea nuestra es, una vez que esté la máquina en salto, la idea es hacerle un chequeo general y una puesta a punto, pero no te manejo un tiempo estimado, digo, pero la idea es lo antes posible contar con la máquina. Eso dependemos un poco del fideicomiso. Si sale el fideicomiso, cuando salga el fideicomiso estaríamos en condiciones de comprarla. Lo que es la terminadora de cordón cuneta, la idea es continuar con la obra de Reiles. Y lo que es carpeta asfáltica, aún no tenemos definido dónde vamos a arrancar. Una novedad trascendente, sin duda teniendo en cuenta, bueno, el estado de muchas de las calles de la ciudad y que esta maquinaria va a poder, de alguna forma, solucionar en la medida de que esté tramitándose o concretándose este trámite con la Intendencia de Canerones para que llegue precisamente a nuestra ciudad. Es así. Nos metemos ahora en el espacio deportivo con esta presentación de Aguina Galde. Todo lo que necesitas está en Aguina Galde. Vamos a compartir los hábitos designados para el fútbol del domingo en la primera divisional A con algo llamativo, de alguna manera. En el principal partido para el próximo domingo por la segunda fecha de la ronda de revanchas entre Ferrocarril y el conjunto de Ceibal. Ceibal-Ferrocarril, más precisamente, el árbitro designado fue Néstor Martínez Vital. No porque no lo pudiera hacer, sino porque tuvo el pasado fin de semana un entredicho y un incidente importante con un jugador de Salto Uruguay. Hablamos de Angelo Zagradini, que fue expulsado, que seguramente va a ser suspendido. Pero hubo también una reacción de Néstor Martínez Vital que, como se ven en las imágenes de ese partido con la incidencia de Angelo Zagradini, lo dejan bastante mal parado al árbitro por su situación, por cómo reaccionó ante la situación que le planteaba justamente a Angelo Zagradini al no querer o al impedir que metiera la mano para sacar la tarjeta roja de su bolsillo. Llama la atención a esta denominación a uno de los partidos más importantes que tiene el fútbol para el domingo, como lo es Zagradini ante Ferrocarril, reiteramos con el arbitraje de Néstor Martínez Vital. En Progreso Fénix, el árbitro va a ser Fernando Samit, para Salto Uruguay River, el árbitro será Aníbal González, para el conjunto de Nacional y Gladiador, ese partido va a ser arbitrado por José Gabriel de los Santos, los árbitros para el próximo domingo en materia del fútbol de la Primera Divisional A, por eso lo llamativo en este caso para que Néstor Martínez Vital sea designado para el importante partido que van a sostener el conjunto de Zagradini y Ferrocarril. Hablamos ahora de básquetbol porque se sigue jugando la cuarta fecha del torneo de preparación a nivel de Primera División, victoria de Ferrocarril, 73 a 71 sobre Salto Uruguay que estaba invicto en el torneo junto con Nacional con tres partidos ganados y de esta forma este triunfo de Ferrocarril lo mantiene con chances de poder adjudicarse lo que es el torneo de preparación que otorga un punto para el campeonato salteño que va a comenzar a mediados del mes de agosto. 26 puntos para Emiliano Guerra, quien fue que definió el partido a falta de 17 segundos cuando estaban igualados en 71 puntos, un doble del alero del conjunto carbonero le terminó dando la victoria al conjunto carbonero para meterse otra vez en carrera. Ferrocarril va a jugar el próximo viernes, mañana de visitante ante el conjunto de Juventus, mientras que Nacional va a cerrar el próximo sábado la cuarta fecha enfrentando de visitante al conjunto de universitarios. 27 puntos para Pablo de los Santos, el jugador de Salto Uruguay, el goleador del partido, 8 de 18 en triples para el base albiceleste, mientras que un parcial de 21 a 9 para Ferrocarril. En el último cuarto por allí está un poco la razón por la cual el equipo de Jorge Castañedo se termina llevando este partido agónicamente por un doble con dos puntos convertidos por parte de Emiliano Guerra. Cerra la actividad entonces del torneo preparación de primera división en básquetbol que va a continuar mañana donde Ferro va a tener que salir de visitante. Era el primer partido que también Salto Uruguay tenía en esta condición de visitante ya que había ganado los tres partidos, pero en condición de local se empareja lo que es el torneo preparación y queda por ahí la chance para Ferrocarril, el conjunto de Salto Uruguay y Nacional adjudicarse lo que es esta primera parte del torneo mayor de básquetbol a nivel de primera división. Para la segunda parte en materia deportiva vamos a compartir la nota con Mauricio Moreira en este caso hablando de su pasaje y su experiencia en el ciclismo español defendiendo al equipo de Caja Rural pero eso será materia para encargarnos en la segunda parte del bloque deportivo. Llega el momento de la pausa pero no sin antes recordarles precisamente la propuesta de Alfredo Berreta con este remate ideal para la nostalgia así es la consigna precisamente de esta propuesta en Varela 908 para este domingo 14 a la hora 8 y 30 300 lotes sin base para los datos de los interesados teléfono 473-2722 celular 099-7388-89 para consultar fotos y lotes en la página www.alfredoverreta.com para ver imágenes como esta por ejemplo de lo que se destaca dentro de esta propuesta de remate juegos de comedor, de living, de dormitorio y también con la llegada del Día del Niño también hay la posibilidad de poder elegir algún presente, algún regalo entre esos lotes que tienen que ver precisamente con los chicos. Todo esto Roberto para el domingo 14, 8 y 30 horas, ¿no? Así es, nos vamos a la pausa venimos en instantes. ¿Tenés un proyecto? Entonces la fundación es para vos en 7 años hemos apoyado a más de 150 propuestas esta vez tu proyecto también puede ser elegido solamente tenés que presentarnos tu idea lo que necesitas para tu emprendimiento barrio o institución ingresá a www.fundacionsaltogrande.org.uy y completá el formulario en la sección proyectos es muy simple tenés tiempo hasta el 15 de agosto Fundación Desarrollo Regional Salto Grande 7 años acompañando tus sueños La vida es mejor cuando las cosas se dan naturalmente por eso Nativa logró unir lo mejor del jugo de fruta con lo mejor de la Sierra de las Almas Nativa, vos tenés tu agua Frío Lluvia Viento El invierno ataca por 3 Para protegerte Vitacea presenta la Triple Defensa Es una fórmula concentrada de vitaminas C, E y A que mantiene altas tus defensas ayudando a prevenir gripes y resfríos Mejor que curar una gripe es prevenirla Vitacea, la Triple Defensa Vitacea, la Triple Defensa ¡Gracias! Y de 14 a 18, sábados por la mañana Jumbo bajó los precios, como la Jumbo Max 110 ¡Magnífica moto master! Ahora a solo 999 dólares ¡Otro de los fenómenos fantásticos, fabulosos! ¡Descomunales, desapilantes, descuentos! Jumbo, desde hace más de 20 años, la moto más vendida del país Pedila en IgnorGar Y por ser un producto de Celeste Con tu compra participás en el sorteo del 31 de agosto Por una moto Kiwi RK 125 centímetros cúbicos ¡Clic IgnorGar en Julio! Con todo lo que buscas y más La Intendencia de Salto Invita a la presentación de las mejoras de calle Asensio Entre Avenida Paraguay y Apolón Y Avenida Paraguay entre Asensio y Avenida Viera Viernes 12 de agosto a la hora 9.30 En Asensio y Paraguay Salto, un departamento en obras Bienvenido a tu casa Aires del Laurel Salto Casas Uru Somos el mayor desarrollador de casas del Uruguay Ahora sí los uruguayos pueden tener la casa de sus sueños Soñá en grande Casas de 1, 2 y 3 dormitorios Aires del Laurel Departamento Comercial 094-2308-07-473-4-2191 ¿Por qué elegir República FAP? Por el servicio, por eso Porque tengo una agencia acá en Canelones Y yo sé que están en todo el país Además, porque es la que cobra la Comisión de Administración más baja Fijate vos que es un 60% menos que las otras afanas Si te informás, elegí República FAP Infórmate por el 0800-2888 En republicafap.com.uy Por mail, Facebook o Twitter Si te informás, elegís República FAP Se viene el Día de los Niños Y en Motociclo Los festejamos con hasta un 70% de descuento Con todos los medios de pago Por ejemplo Bicicleta Winner Twister Ahora a solo 89 dólares Televisor Let's Pica de 19 pulgadas Con sintonizador digital A solo 119 dólares Encontranos en todos los locales Motociclo En motociclo.com.uy O por el 2 907.000 Motociclo Nadie más grande Nadie más cerca Continuamos con más información en Salto Visión Lo hacemos ahora en el ámbito político Celebración de los 180 años Del partido nacional Dirigentes y militantes Se dieron cita en la noche de ayer En Plaza 33 Para esta conmemoración de uno de los partidos De más tradición No solamente en nuestro país Sino también a nivel sudamericano Así es Estas imágenes que muestran precisamente La concentración que se realizó en Plaza 33 Orientales Allí junto al busto que recuerda al general Manuel Oribe Porque bueno, también además fue iluminado Con el color azul Como se efectuó también con diferentes monumentos Que tienen que ver Y que están relacionados con el partido nacional En todo el país Un acto muy emotivo En el que se recordó A caudillos y personalidades políticas Del partido nacional Que en definitiva Han forjado la historia De esta colectividad En nuestro Uruguay Por supuesto que allí también Había diferentes representaciones De todos los sectores Del partido nacional Entre las personalidades Como decíamos recordados Oribe, La Valleja, Herrera Wilson Ferreira, Lunate La Calle, Néstor y Eduardo Dominuti A nivel de lo que es también El ámbito local Fueron algunos precisamente De quienes tuvieron parte de la oratoria En lo que ha sido esa presencia De la colectividad blanca En Plaza 33 Para esta celebración De los 180 años de su fundación Con su bandera blanca y celeste Y con aspectos tradicionales Como lo es el poncho blanco También presente esa noche Y dándole un marco de color También a esa celebración De 180 años Justamente de la insignia nacionalista Por supuesto que sí Y continuamos dentro del ámbito Del partido nacional Porque precisamente El presidente De la comisión departamental Carlos Alvisu De alguna forma En lo previo a estos actos Se fue entrevistado Por Salto Visión Para que brindara también Aspectos en lo que tiene que ver Con el aporte De la colectividad blanca Tanto al departamento Como al país Y su accionar Dentro del ámbito político El partido está Ayornándose permanentemente Renovándose permanentemente Proponiendo permanentemente Y voy a hablar A nivel de salto Estamos Hace Menos de un mes En la casa Del partido nacional La bancada Diles hizo Y ahí los acompañamos Una conferencia de prensa Contando todo Y se le dio A toda la prensa Todas las propuestas Que se habían hecho Durante Durante el primer año En la junta departamental Y prácticamente Es la bancada minoritaria Pero En calidad De trabajo En cantidad Realmente Parece la mayoritaria Yo creo que Ese es un encare Que se está dando Acá vemos Dos colectividades Que se vienen Polarizando Y lo decíamos Antes de las elecciones Que el mayor Daño Se hacía Salto Y lo veíamos Entre el partido Colorado Y el Frente Amplio Y el Frente Amplio Y el partido Colorado Y así se dio Y así estamos viendo Cómo está Salto Así estamos viendo Cómo quedó Salto Y cómo está Salto Problemas que heredó Este gobierno Que no se solucionaron Y muchos de ellos Se empeoraron Vemos con preocupación Todo el tema Del desempleo Que si bien Es un tema nacional Salto hoy está A la vanguardia Y está con un 13-14% De desempleo Y es un tema Que nos preocupa Y como partido Lo que estamos haciendo Es encarando esos problemas Mientras otros Gastan Tiempo Neuronas Y saliva Tinta Y minutos de televisión En pelearse entre ellos Nosotros lo que estamos tratando Es toda esa Esa energía Ponerla en propuestas En tratar de De dialogar En tratar de De solucionar Los problemas Que hoy tiene Nuestro país Y nuestro departamento Abrimos otra vez El bloque deportivo En Saltovisión Hablamos de automovilismo Porque el Salto Automóvil Club Confirmó una nueva fecha Del SAC En este caso Para competir En Concordia Y además Una actividad solidaria Solidaria de alguna manera Por llamarlo así O mejor dicho De trabajo Para el próximo domingo En el Autódromo de Salto Donde van Bueno Los diferentes Integrantes De esta disciplina deportiva Dando una mano Para pintar Y trabajar Dentro del circuito Aquí en la ciudad de Salto Se definiría Como una actividad Comunitaria Dentro de lo que es Precisamente La actividad La organización De la institución Salto Automóvil Club Una propuesta Que bueno Ya se había instaurado En la administración Digamos así De el expresidente Carlos Lura Hoy gerente De gestión y desarrollo Del SAC Para lo que es De toda la tarea Dentro de Ir dejando Cada vez más prolijo El circuito De Salto Y bueno Se convoca precisamente A directivos A pilotos A llegados A todos quienes Siempre han estado Colaborando De una manera u otra Para participar En este domingo Compartir Un almuerzo También allí Pasar el día Si se quiere Y bueno Y trabajar para Como decíamos Darle otro aspecto También A lo que es Las próximas Presentaciones De la pista Cuando se pueda Después de Se construya O se repare El circuito Y toda la ampliación Que se está realizando En la parte de boxe Poder tener A las categorías Compitiendo Dentro de alguna De las disciplinas Precisamente Que tiene el Salto Automóvil Club La actividad justamente Que va a cruzar El charco De alguna manera El 21 El 21 El 21 Justamente con la actividad Automóvil Así es Que se va para Concordia En ese circuito Entonces Junto con otra categoría Del otro lado Del ring Muy bien Nos metemos En la realidad Del deporte Olímpico Los juegos Que se disputan En la ciudad De Río Hablamos De los uruguayos Porque en la mañana De hoy Pablo Apramian El judoka El noveno Deportista En competir En estos juegos Olímpicos Lamentablemente Quedó eliminado Ya en su primera Presentación El capitalino En esta disciplina De judo Hizo lo que pudo Realmente Viendo un poco Repasando las imágenes En la mañana De hoy Que podían llegar Por colegas A través de las distintas Redes sociales Bueno La participación Corta De Pablo Apramian En definitiva Superado En este caso Por un brasileño Pero hay que destacar Pero hay que destacar En la jornada De ayer La actuación De la nadadora Hablamos de Inés Remersaro Que bajó El récord A nivel nacional En su disciplina En su categoría Mejor dicho En los 100 metros Llegó primera Pero en un tiempo Que no le dio Para meterse En definitiva En la competencia Por un lugar De medallas En definitiva Por estos juegos Que se desarrollan Allí en Río Con la posibilidad En la tarde de hoy De más participación En cuanto a Jano Foglia En vela También De su hermana Mariana Y de Pablo De Facio En definitiva Que van a estar participando En minutos nada más Así en Río de Janeiro Una nueva participación En cuanto a vela El menú Para hoy Dentro de otras cosas Se detaca el básquetbol Con la presencia De Argentina Que va a jugar Contra Lituania 22 y 30 Va a ir este partido Que se podrá ver A través de la pantalla De cable edición salto Y además Sí, sin duda Argentina Que viene ganando Los dos compromisos Que ya disputó Ante Croacia Y también Ante Nigeria Ayer otra victoria De los Estados Unidos En este caso Trabajosa Ante Australia Por 98 A 88 Finalmente La victoria De este Dream Team De los Estados Unidos Para seguir adelante En lo que es La rama más masculina En materia De básquetbol Así que Los Juegos de Río Siguen Durante toda esta jornada Y ya con un clima Mucho más agradable Con respecto A la jornada De ayer Y hay que hablar También de Argentina En cuanto a la eliminación En materia de fútbol Roberto Un papelón Por parte De este conjunto Albe Celeste Eliminado En primera ronda El que zafó Fue Brasil Que ganó 4-0 Ante Dinamarca El equipo de Neymar El equipo de Neymar Finalmente avanzó A una instancia más En este caso En la rama De fútbol masculino Los Juegos entonces De Río Que siguen su curso Y que mañana Van a tener La participación De otro uruguayo Jonathan Esquivel En materia De Remo Estar el primero De los tres Con que El equipo Cule En definitiva Se quedó Con este trofeo Joan Gamper Allí en partido Disputado En el Camp Nou En España Ahí está la anotación De cabeza Del Salteño Para abrir la cuenta Para derrotar En definitiva Al conjunto italiano Por 3-2 Que trío ese Para conformar Esa jugada Que terminó En el gol de Suárez Insoportable Insoportable Para tenerlo En cualquier equipo Tranquilamente Antes de irnos Recordamos la propuesta De Alfredo Berreta Con imágenes De lo que tiene que ver Con la propuesta En cuanto a lotes Que son muy destacados Dentro de este remate Ideal Para la nostalgia Marcelo Bueno También se suma A esa fecha tan particular El próximo domingo A la hora 8.30 En Varela 908 El remate entonces De Alfredo Berreta Que tiene 300 lotes Estupendos Que se destacan Entre otras Lotes Que se van a estar Exponiendo justamente Para este remate Juegos de comedor De living De dormitorio Roperos Camas Mesas Escritorios Petit muebles 40 televisores Y frigo bar Y otros lotes ideales Para el día Del niño Difíciles de conseguir Como lo marca Alfredo Berreta Para este remate El próximo domingo 8.30 de la mañana En Varela 908 Maxat Con control de combustible En vehículos Y cisternas Lo último En rastreo Y control de flotas Desde su computadora O celular Maxat El sistema líder En rastreo satelital Uy Y en la repartija De nombres Nos tocó ser Punto Uy Si Un poco por Uruguay Y otro poco por Uy Mirá que buena idea Llegó Vitale El agua con la primera botella Ecoflex del Uruguay Uy Pensándolo En Uruguay Estamos llenos de buenas ideas Haber creado el Kingdom Rush Uno de los juegos Más bajados de la red Y Deborah Ya que estás tomando Vitale ¿No te parece una buena idea Ganar en el río? ¿Sabías que más del 70% De tus cerebros agua? Mantenete hidratado con Vitale Llegó Vitale El agua de las buenas ideas Paula quería ver crecer su almacén Y gracias a la línea Progresar de pronto Pudo cumplir su sueño El almacén de Paula Se mudó para crecer Vos podés Vos podés Como Paula Vos podés Ahora tiene más espacio Y hasta empleado del mes Vos podés Vos podés Vos pronto Vos podés Vos que soñás con ver crecer tu negocio Tenés una solución en pronto Informate Con pronto Popores Popores Bienvenido a tu casa Aires del Laurel Salto Casas Uru Somos el mayor desarrollador de casas del Uruguay Ahora sí los uruguayos Pueden tener la casa de sus sueños Soñá en grande Casas de uno Dos Y tres dormitorios Aires del Laurel Departamento Comercial Cero noventa y cuatro Veintitrés Cero ocho Cero siete Cuatro siete Tres Cuatro Veintiuno Noventa y uno En Barraca de Napoli Recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro Comprobalo Vení hasta nuestro local En ocho de octubre Diecinueve cuarenta y siete Teléfono Cuatrocientos setenta y tres Treinta y cinco Tres diecinueve Barraca de Napoli Jumbo bajó los precios Como la Jumbo GS 125 2 Hermosa Habilidosa Tuya Etor Ahora a solo mil Trescientos noventa y nueve dólares Otro de los fenómenos Fantásticos Fabulosos Descomunales Desapilantes Descuentos Jumbo Desde hace más de veinte años La moto más vendida del país Pedila en Ignore Gar Y por ser un producto de celeste Con tu compra participás en el sorteo del 31 de agosto Por una moto Kiwi RK 125 centímetros cúbicos Click Norgar En julio Con todo lo que buscas Y más Hola ¿Estás llegando a casa? Voy a Matri Porque te soy 50% de regalo en mercadería Genial Nos encontramos en la zapatería Llamemos a mamá Uy En una hora salgo Y voy para allá Hola mamá Hola nena ¿Qué pasó? Es la hora de la novela Es que empezó la clásica liquidación de Matri En una hora Te paso a buscar Y vos Ya tenés con quien ir de compras Volvió la clásica liquidación de Matri El 50% del valor de tu compra Te lo regalamos en mercadería Apurate Es por pocos días Macro impresos Cartelería comercial Ploteo vehicular Banners para 15 años Eventos y cumpleaños Letras corpóreas Macro impresos Avenida Barbieri 1431 Teléfono 473 39 827 Macro impresos Con mi dinero voy a todos lados Compro todo lo que necesito Y sin tener que andar con plata encima Yo con mi dinero cobro el sueldo Y en el mismo red pago Pago mis cuentas Y yo con mi dinero Salgo todos los fines de semana Bueno Con mi dinero Hasta yo cobro la jubilación con mi dinero Y compro todo lo que necesito Para hacer lo que más me gusta Tejer Mi dinero le sirve a todos para todo Podés retirar Podés pagar tus cuentas Podés comprar con beneficios Y mucho más En Uruguay El dinero electrónico es Mi dinero La prepaga de Red Pagos Frío Lluvia Viento El invierno ataca por tres Para protegerte Vitacea presenta la triple defensa Es una fórmula concentrada de vitaminas C, E y A Que mantiene altas tus defensas Ayudando a prevenir gripes y resfríos Mejor que curar una gripe Es prevenirla Vitacea La triple defensa Estaba hablando con mis compañeros Uno necesita efectivo para hacer un viaje Al otro le surgió un imprevisto En fin La vida Mi consejo Ciclo de Cuotas Pasá por cualquier local motociclo de todo el país O llamá ahora al 2907000 En menos de 15 minutos Y a sola cédula Tenés el dinero que necesitas Tenés un local motociclo cerca Tenés efectivo Ciclo Cuotas El préstamo en efectivo De motociclo Último tramo La información de Salto Visión Lo hacemos en este caso Con lo que referíamos Respecto al Día del Niño El 21 En dos semanas Con el Día del Niño Así es Y en este caso El centro comercial Que hizo la presentación De la campaña De promoción Precisamente De esta jornada El presidente Miguel Férez Fue el que encabezó Precisamente Los aspectos De detalles De esta tradicional Celebración anual Lo acompañaron además Integrantes de la asociación Down de Salto Carolina Bogadro Y Paola Silva Ya que La pieza publicitaria De este año Tiene precisamente La participación De Niños Down Lo que demuestra además También un mensaje Inclusivo Por parte Del comercio salteño La fecha que se aproxima Que es el 21 de agosto Que es el Día del Niño Y para nosotros Era muy importante Comunicarlo Y invitar a toda la población De Salto A participar Este mes Va a tener Algo atractivo Que va a haber Dos veces En el mes El Día del Centro El Día de la Zona Este El Día de Salto Nuevo Por lo tanto Va a ser una jornada Doble En dos semanas Y en esta oportunidad Hemos inventado A la gente De la asociación A la papá De la asociación De Chicos Down Para que nos acompañen Y bueno Hay una publicidad Hay una promoción Y bueno Es un mensaje Inclusivo Donde todos los niños Y todas las familias Festejamos Este día Realmente Estamos muy contentos De que los chiquilines Puedan participar Realmente Fue una actividad Muy Muy linda Para nosotros Todos los niños Este Niños Niños De la asociación Participaron Desde los bebés Hasta los chicos De 9 10 años Y bueno Les encantó Obviamente Participar En esta actividad Que buscamos Los días más lindos Para poder hacerla Y los padres Estamos muy contentos De que El mensaje Más allá Del día del niño También Es un mensaje Alusivo Alusivo También A la inclusión Y que Si bien Todos somos diferentes Todos vivimos En la misma sociedad Y en el mismo En el mismo lugar Y también Este es el mensaje Yo creo que Más queremos Que queremos dar Que todos somos diferentes Pero a su vez Todos somos iguales Todos tenemos Los mismos derechos Y las mismas obligaciones En esta oportunidad Estamos realmente Muy contentos Y agradecidos Todos que se hayan acordado De la asociación Y de los chicos De la asociación Y bueno Justamente Los afiches Y el spot publicitario Que se hizo El mensaje Fue la inclusión O sea Que digo Si bien es el día Del niño Es el día De todos los niños Y nuestros chicos Se los ve ahí En un ambiente divertido Felices Totalmente lúdico Que ellos Estaban incluidos Con los demás No fue necesario Ni un mensaje Nada más Que con Las imágenes Ya el mensaje Que quisimos transmitir Ya se transmite Solamente con mirarlo Y con verlos Divertidos Y jugando Con los demás Integrados Con los otros niños En este mismo sentido Álvaro Frión Y titular de Office 2000 Destacó la donación De juguetes Por parte de su empresa Para Aldeas Infantiles SOS Estamos muy felices De poder entregar A 50 niños De Aldeas Infantiles Su regalo Para este Día del Niño Ese es el objetivo Principal De esta acción Que en realidad Bueno No es la primera Ni va a ser la última ¿Verdad? Porque realmente Las acciones que hemos realizado Con Aldeas Infantiles Data de muchos años De diferentes maneras Esta es una Que es la más linda Ya que bueno En este momento Vamos a hacer una entrega Formal A Laura Bella Que es la directora De Aldeas Pero Funcionarios Personalmente El próximo sábado Voy a estar En la casa de ellos En la casa de Aldeas Para personalmente Entregarles De hecho Habrán visto Que los regalos Están identificados Entonces Va a ser una entrega Personalizada Que creo que Es la parte más linda De esta acción Y bueno También tenemos Durante Prácticamente todo el año Acciones que tienen que ver Con descuentos Para los centros De Aldeas Muy importantes ¿No? De cuentos muy especiales Para que ellos puedan acceder A mayor cantidad De productos Y a su vez También Hemos tenido En otros periodos Promociones Promociones Donde participan Nuestros clientes Y de hecho Ya estamos anunciando Que para el próximo Noviembre y Diciembre Donde tenemos Un flujo de movimiento Muy importante Vamos a reeditar Esa promoción Donde bueno Cada cliente Que visite OFI 2000 Puede ser Nuestro local de centro Puede ser Nuestro local de shopping Va a poder participar Con una donación Voluntaria ¿Verdad? Para bueno Para cuando llegue Ese periodo De Navidad Y Reyes Podamos juntar La mayor cantidad De dinero posible Y poder Entregarlos A Aldeas Infantiles Y Laura Bella La coordinadora De las actividades De Aldea SOS Me agradeció Precisamente El gesto De esta empresa Estamos muy agradecidos Con Office 2000 Como decía Álvaro Desde hace años Que Office Viene apoyando A Aldeas Infantiles Y bueno Y esta es una nueva oportunidad En la cual Los niños de Aldeas Van a poder recibir Juguetes Para poder Este bueno Celebrar el Día del Niño Y también Nuestros centros Tener la oportunidad De comprar más juguetes Para los niños Que están concurriendo A ellos Con esta oportunidad Que da Office De hacer un descuento especial ¿Específicamente Para los niños Que están en las casas? En esta oportunidad Office va a estar Haciendo llegar Su juguete A 50 niños O sea Los niños Menores De 12 años Que viven Hasta 12 años Que viven Dentro de la aldea Y los descuentos Como te decía Para los centros Y con Bueno Una gran expectativa Por la campaña De recaudación En la cual Office va a estar Involucrando a sus clientes Para que también Puedan apoyar A Aldeas Infantiles Y que se va a desarrollar En noviembre Y diciembre Es una presentación De Puerta al Este Casa de Cambio El dólar cotiza A la compra Hoy 28 pesos con 20 A la venta 29 con 35 El peso argentino 1.40 y 2.40 El real 8.10, 9.70 El euro 30 pesos con 95 Y 33.35 Fue una presentación De Puerta al Este Casa de Cambio Nos estamos despidiéndoles Agradeciéndoles Por supuesto La compañía De siempre Nos reencontraremos Mañana 12.30 Actualización de noticias Por la tarde 19 horas Con nuestro compañero Luis Nicholson Que pasen bien Johnson D . . . . . . . . . CC por Antarctica Films Argentina